Amigos del Blog de la Lucha, muy buenas tardes, pues de nueva cuenta aquí en la tienda del Maestro Solar y en esta ocasión pues estamos muy bien acompañados con Liz Mark Jr. Liz Mark Jr., buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Mira, gracias por este tiempo que nos regalas para nuestros amigos del Blog de la Lucha. Al contrario. Y pues bueno, ¿cómo ves el cariño de la afición? Sigue viniendo aquí con el Maestro Solar, responde a las convocatorias, vienen por la foto, el autógrafo, las palabras que luego te dedican. ¿Cómo sientes todo este cariño de la afición? Sí, la verdad es que el público yo creo que no alcanza a entender. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque ahorita que yo estaba aquí sentado y que me trajeron portadas de revistas, fotos que guardaron durante mucho tiempo, pósters que me empiezan a comentar, es que yo te veía en la Coliseo, te veía en tal lado, o gente que vino de Cuernavaca, por ejemplo. Todas esas muestras de cariño para el luchador son de verdad muy importantes. Es un alimento para el alma muy grande, de verdad. Sí, pues nosotros vimos cómo la gente se acercaba y como dices, compartía los recuerdos que de alguna manera guardan a lo largo del tiempo, porque tampoco es de que lo consiguieron ayer y lo trajeron hoy, son cosas que pues llegan a ver, las guardan y esperan quizás una oportunidad de este tipo para poderlas traer. Lismar Junior corría el año de 1991, cuando haces este cambio de El Hijo de al Hijo de Lismar, bueno, en ese momento te presentan como El Hijo de Lismar, ¿por qué iniciaste como El Hijo de y no de lleno iniciar como Lismar Junior o El Hijo de Lismar? Bueno, porque aparte de que me iba a servir para mi etapa de fogueo, que yo ya venía como luchando con ese equipo, con la Máscara Azul y el signo de interrogación, y en Acapulco y Chilpancingo me presentaban así como interrogación, nada más. Y la idea surgió por parte del señor Paco Alonso, después de descanse, él ya había comentado a mi papá que se le hubiera ocurrido la idea de que me presentara así como El Hijo de, estuviera fogueándome, me serviría de fogueo estar trabajando así. Y después de un tiempo, o sea, si iba a hacer un concurso para que la gente que adivinara quién era mi papá, pues iba a ganarse un viaje doble a Acapulco durante dos, tres días, un fin de semana. Pero después de que me venían a luchar y cómo me paraba y las cosas que hacía, y sé que me parecía muchísimo al estilo de mi papá, dijo el señor Alonso que mejor no hacemos el concurso y nada más lo, ya le haces el cambio arriba del ring del Hijo de a el Hijo de Lismar. Pero esa fue la idea, la idea original, que servía para dos propósitos, era para que yo me fogueara y para hacer este concurso que se le había ocurrido al señor Alonso. Claro, y esa primera pelea donde ya te presentas como el Hijo de Lismar, contra los brazos, brazo de oro, brazo de plata y el brazo. Vaya, en tu esquina un padrino de honor, en este caso fue Atlantis y tu señor padre, ¿cómo viviste esa lucha? Porque no fue una lucha de empezar, digo con todo respeto con la primera lucha, fue ya una de las luchas estelares, y vaya con qué clase de figuras, ¿cómo te sentiste al empezar tu carrera ya con ese nombre, ante unos rivales de ese tamaño? Pues, fue una mezcla de emociones tremenda, porque era la alegría de estar haciendo pareja con mi papá, ya tener el equipo y la máscara de Lismar, y como dices, con el señor Atlantis, un señorón dentro de la lucha mexicana y los brazos, pues eran nervios, felicidad, era la emoción de estar en la arena, México, estar en una, creo que era lucha semifinal, si no mal recuerdo, y ante un lleno espectacular, entonces realmente no sabía si, si, así que no sabía si reír o llorar, ¿verdad? Eran muchas emociones, muchas emociones, muy contento, muy contento, y este, digo, muy nervioso también, aunque estaban, estaba el señor mucha crema anunciándonos y todo, y Atlantis se acercó discretamente y me dijo, mira, tu papá creo que está más nervioso que tú, y dice, míralo, y se reía Atlantis sin que se dieran cuenta, y este, y bajamos de, ese comentario ya después se lo hizo Atlantis a mi papá, le dijo, estabas más nerviosa tú que tu hijo. Vaya, y al principio cuando tú quieres ser luchador, desde algún inicio tuviste la idea de seguir con el legado de tu señor padre, o tu idea simplemente fue, quiero ser luchador, y pues no sé, ya más adelante buscar un personaje, ¿cómo surge ahí ese enlace de querer ser el continuador del gran legado de Lismarck? Pues, desde muy pequeño, yo era alguien que le gustaba mucho el deporte, cualquier tipo de deporte me gustaba, ¿no? Desde que estaba yo en la primaria, por ejemplo, me acuerdo que fui seleccionado para el equipo de atletismo, de carrera de, no me acuerdo cuántos metros, a mí siempre fui muy inquieto, me gustaba mucho ir a correr, ir a nadar, mi papá me llevaba a lanzar los clavados a la playa Langosta, que está muy cerca de la quebrada, tenía muchísima agilidad, realmente no era como que tenía pensado directamente ser luchador, no puedo decirte que desde muy, muy pequeño ya quería ser yo luchador, realmente ya hasta los 13, 14 años fue que empecé a tomar un poco más, más conciencia del deporte con un poco más de seriedad, ¿no? Y a los 15 empecé a entrenar en la arena Coliseo de Acapulco, combinaba clases de lucha con clases de boxe, y este, pues estuve durante tres años, porque ya a los 18 fue que me debutaron en Acapulco con el nombre de interrogación, termino mi prepa y me vengo para acá a la Ciudad de México para comenzar mi carrera como el hijo de él. Entonces, se puede decir que realmente hasta los 15 fue el inicio de mi entrenamiento, ya de manera formal, para poder formarme como luchador. Ok, tú inicias tu carrera con el mismo equipo de tu señor padre, la máscara exactamente igual, conforme va pasando el tiempo, tú le das tu estilo, le das tu color, tu sabor, vamos a decirle de esa manera, obedeciendo quizás también al cambio generacional. En algún momento tu papá, algún allegado, te llegó a cuestionar, oye, ¿por qué no sigues la misma línea que tu papá, el mismo equipo? ¿Por qué haces ese cambio? ¿En algún momento alguien te llegó a cuestionar ese cambio? Sí, mucha gente, mucha gente. Sucede que, como comentaba hace rato, que ni siquiera fue idea mía, fue... estando en Monterrey me dijo Ricky Marvin, oye, ya traes el cabello bastante largo, ¿por qué no lo usas por fuera como psicosis? Estábamos en Arena Coliseo de Monterrey, y dije, pues no sería mala idea, que algún día lo haré. Dice, pues de una vez, hazlo aquí, que estás aquí en Monterrey, y dice, sí, si te funciona y le gusta a la gente, pues qué bien, si no, pues sigues usando tu tapas. Dice, bueno, buena idea. Estaba con Mr., estábamos con Mr. Niebla, en paz descanse, y le dije, Niebla, ¿te tienes tijeras? Dijo, sí, ten. Y le dije, ten, deténme la máscara de este lado, y cuando vio que le metí el primer tijerazo, ¿Qué haces? Dice, no, ¿qué estás haciendo? Dice, mejor regálamela. Le digo, es un experimento, tú tranquilo. Ya la abrí, saqué el cabello y ya. Salí a luchar, a la gente le gustó. Después lo empecé a utilizar, ya cuando hago mi presentación en la Arena México, pues salgo con este tipo de máscara abierta, y en lo cual realmente, la idea original que yo tenía era usar esta máscara abierta y cerrada, quería utilizar yo los… Irlas alternando. Ajá, irlas alternando, pero cuando utilizaba la máscara cerrada, muchísima gente me preguntaba, bueno, ¿y tu máscara abierta? Y era como que el mismo público ya me reconocía a mí por la máscara abierta, que máscara cerrada, porque yo, este, todavía por ahí circulan algunas fotos, yo ya había utilizado la máscara abierta, y en otras fotos estoy con mi papá y traigo la… Yo ya había regresado de mi etapa en WCW, y estaba usando de manera alternada las dos tapas, pero la gente ya empezaba como a identificarme con la máscara abierta. O sea, había dos públicos, estábamos divididos, porque había gente que, yo creo que el aficionado que seguía a mi papá, quería como que el equipo… y la máscara clásica, y el público nuevo, yo creo que eran los que les gustaba la máscara abierta. Y a grandes rasgos podríamos decir entonces que este experimento que surgió, pues de un momento a otro, pues este resultó muy bien, porque tuviste muy buena aceptación, prueba de ello, de que ya no cambiaste al equipo original y quedarte con ese, como dices Luis, estuviste alternando, y al final del día, el que se quedó, pues es el que conocemos actualmente. Así es. A lo largo de tu carrera, que ha sido muy exitosa, has ido a muchos lugares, nos comentabas ahorita de tu paso por el extranjero, cuéntanos un poco, cómo viviste ya esa etapa en tu carrera de la internet, hacerte internacional, vaya. Pues, se puede decir que fue realmente una etapa que marcó mucho mi carrera, me marcó mucho como luchador, porque ahorita ya puedes ver a varios elementos jóvenes con muchísimo talento, que pues ya las empresas americanas han vuelto a mirar hacia México y ven los elementos mexicanos y se los llevan y ya los contratan, los contactan directamente, ¿no? Cuando nos pasó a nosotros, en persona cuando me tocó irme para WCW, pues el contacto para mí fue Conan, que en su momento, pues él ya se había llevado a gente como Rey Misterio, Elia Park, a Juventud Guerrera y a Psicosis, y posteriormente empezó a llevar más mexicanos, más mexicanos, más talento mexicano. Creo que en nuestro momento, como estábamos aprendiendo el estilo de los americanos, la forma en que ellos luchan que es muy diferente a la nuestra, las bases son las mismas, pero el ritmo de lucha es muy diferente. No sé, creo que lo que iniciamos nosotros fue una amalgama de la lucha mexicana al estilo americano. Fue una amalgama lo que se logró y a raíz de este tipo de lucha empezó a surgir lo que ya estamos viendo ahora, que ahora está súper, súper revolucionado, ¿no? ¿El público cómo lo recibió? ¿Cómo es el público del extranjero, en este caso de Estados Unidos, al público mexicano? ¿Qué diferencias podrías tú notar que nos pudieras compartir? Pues, el público americano, al principio, cuando nos veía a tantos enmascarados, como que no entendían qué es lo que estaba pasando ahí. Luego, nuestro tipo de lucha para ellos era demasiado rápida. Nosotros tuvimos que bajarle a nuestro ritmo de, 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 más bien a la cantidad de evoluciones que hacíamos arriba del lenguaje, porque aquí estamos acostumbrados a, a, a hacer como tres, cuatro, cinco lances aéreos y, y, tijeras, y, eh, jugar con las cuerdas, eh, tres, cuatro, cinco veces, este, en una sola entrada, y el norteamericano no entiende qué es lo que está, lo que está pasando, el mexicano ya lo sabe, el público mexicano está acostumbrado, el americano no. Entonces, eran factores que nosotros tuvimos, digo, ese fue el, el, uno de los principales, este, temas para nosotros, tratar de bajarle un poco a, a tantas cosas que hacíamos, meter este, una, una cosa, este, aérea, un poco de lona, otra vez algo aéreo, y esa amalgama fue lo que le fue gustando al, al público americano, eso nos lo, nos lo fuimos aprendiendo con, con el, con el, con el paso del tiempo, ¿no? o sea, no fue que llegamos y la gente se quedaba como, pues aquí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, la diferencia entre el público mexicano, pues, y el americano, el mexicano se está acostumbrado a verte volar, y hacer, sí, sí le gustaba al público americano, vernos volar y hacer mortales, y, y todo pesito, pero, de pronto se quedaba como, o sea, si metías tantas cosas así aéreas, no entendía qué es lo que estaba pasando. Dentro de esta gran carrera que has tenido, este, Lismar Jr., has estado de los dos lados, en la parte de arriba y en la parte de abajo, ganaste una cabellera, una máscara, este, perdón, una cabellera, de Black Warrior. De hecho, gané la más, primero gané la cabellera de, máscara año 2000 en Acapulco, que mucha gente creo que no se acuerda de eso, le gané en una, en un duelo de máscara contra cabellera, le gané a Chucho, máscara año 2000, después en México fuimos Shocker y yo contra, Bucanero y Black Warrior. Ganaste también una leyenda azul. Así es. Y bueno, viene después la parte complicada, cuando pierdes tu máscara, en el 74 aniversario, y pierdes la cabellera también, ya en una lucha acá en el norte, ¿cómo vives estas dos partes? Porque has vivido cosas, como te decía, muy buenas, muy fructíferas, y por lo más doloroso que le puede pasar a un luchador, de los dos lados, perder la máscara y después perder la cabellera, ¿cómo viviste estos momentos? Pues, se dice que de los errores se aprende, ¿verdad? Y realmente, este, el momento más doloroso para mí ha sido perder la máscara, obviamente, el que más me marcó, he tenido muchísimos eventos que me han marcado como luchador y como persona, entre ellos, pues, las terribles lesiones que he tenido dentro de la lucha, que me han retirado durante más de un año, en ambas ocasiones, pero creo que el evento más doloroso ha sido perder la máscara, obviamente. Claro, por último, Lismar Jr., ya para despedirnos, nos gustaría que nos dijeras, ¿cómo recuerdas a tu señor padre? ¿Cómo era contigo? Pues, ya no como el luchador, como el maestro, el compañero, sino ya en la parte familiar, metiéndonos un poquito más a lo íntimo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Era por regañón, estricto, te dejaba hacer cosas? ¿Cómo recuerdas a tu señor padre? Era un hombre muy cariñoso, él, proviene de orígenes muy humildes, él perdió a su padre, cuando él tenía solo 10 años de edad, entonces, tuvo que madurar, muy rápidamente él, hacer trabajos, arar la tierra, hacer trabajos, yo cuando llegaron aquí a Acapulco, porque él no es, aquí a Acapulco, perdón, él no es originario de Acapulco, mucha gente, tiene la idea de que es de Acapulco, hay mucha gente que sí sabe que él es de Oaxaca, mi abuela y mis tíos, junto con mi padre, se tuvieron que mudar a, a Guajiniquilapa, Guerrero, él empezó a trabajar ahí, luego se fueron a Acapulco, también tuvo que trabajar ahí, para poder sostener a mi abuela, a mis tíos, ayudar a este, con los gastos de la casa, entonces, él realmente no supo, lo que era el cariño de un padre, entonces, él a su manera, trataba de demostrarnos a mi hermano y a mí, su cariño, sí, era un hombre muy cariñoso, era, era muy estricto, era, un hombre muy responsable, alguien que, pues cuando se fijaba una, una meta, siempre, siempre la cumplía, puedo decirte que, si pudiera yo escoger, o sea, nacer de nuevo y escoger a un padre, sería él definitivamente, de nuevo, porque fue alguien que me enseñó muchísimas cosas, tenía esa dualidad de ser muy estricto, pero a la vez muy, muy, muy cariñoso, este, muy cariñoso conmigo, con mi hermano, con mis, con mis hijos, con sus nietos, era, eran su adoración, entonces, este, pues lo extraño, lo extraño muchísimo, y, este, como persona, como maestro, porque era mi más grande, este, crítico al momento de esterme entrenando, y, este, pues, un gran padre, solamente puedo decir eso, un gran padre. Liz McGrunior, te agradecemos mucho que nos hayas compartido, estas palabras, estas vivencias, para nuestros amigos del Blog de la Lucha, esperamos contar, en algún futuro, igual con más tiempo, para poder, seguir platicando. Gracias, muy amable. Amigos del Blog de la Lucha, muchas gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.